el día de san valentín o el día de los enamorados versión bilingüe también disponible en el canal el enlace está debajo estos son los contenidos de este vídeo y si quieres la versión powerpoint mándame un email a la dirección que aparece en pantalla comenzamos con el vocabulario y expresiones un abrazo un admirador o una admiradora un amigo o una amiga amor un anillo un beso el corazón los chocolates o los bombones una cita enamorarse un regalo romántico o romántica los sentimientos una tarjeta un ramo de flores un flechazo amor a primera vista te quiero te amo continuamos ahora con un crucigrama de san valentín si utilizas este vídeo en tus clases puedes pausar la imagen o puedes utilizar también los materiales imprimibles veamos ahora las respuestas alguien en quien puedes confiar amigo un órgano del tamaño aproximado de un puño corazón palabra de cuatro letras que describe un sentimiento de afecto amor se usa para escribir y felicitar a alguien tarjeta se da con los labios como signo de cariño beso son unas flores que se suelen regalar en el día de san valentín rosas vamos ahora con las verticales se lleva en un dedo y puede ser símbolo de compromiso anillo cuando dos personas quedan para cenar ir al cine bailar etcétera y suele ser de carácter romántico cita cuando celebras algo las personas que te aprecian suelen darte un regalo muestra de cariño que se da usando los brazos abrazo y a continuación un ejercicio de lectura comprensión y práctica de la pronunciación en la versión bilingüe de este vídeo puedes escuchar la pronunciación de este texto así como la versión también en inglés tienes el enlace debajo en la descripción y recuerda que también puedes pedir la versión imprimible o powerpoint por email tienes la información también debajo en la descripción y un ejercicio de comprensión del texto si estás estudiando independientemente me puedes dejar las respuestas debajo y estaré encantada de corregirlas buen trabajo si te ha gustado por favor suscríbete y recuerda que puedes seguir apoyando a este canal dándole a me gusta compartiendo con tus amigos y dejándome un comentario hasta pronto hasta pronto